Iré a tu alrededor, registré apresurado mis bolsillos, quise haberte traído cualquier cosa porque palabras tenía pocas, todas eran de bisutería, de bisutería. Esperaba la muerte con la otómpica sombridad española. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los lugares comunes de consuelo con que orientamos el dolor extraño de la propia conciencia no podían rebasar la garganta, donde ya ha alejado un pájaro rebelde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esperaba la muerte con la otómpica sombridad española. ¡Suscríbete al canal! 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 Su cabeza, la cruz pega, ha sudado a que el retrato de desconocido, tolerano o gertense, de ojos de frisco y barbas de ceniza. De bisutería. De bisutería.